Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mi estando a tiempo recho Y te quieres pelar un mal alzo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la locura A veces el luto, yo soy tu santa y tu mi devoto